Hola, soy Pepe Molina y en este tutorial aprenderemos a configurar nuestra cámara Fujifilm X-T3 para su correcta utilización en vídeo. Comenzamos. La cámara mirrorless Fujifilm X-T3 incorpora un nuevo sensor X-Trans CMOS 4 de 26,1 millones de píxeles. El principal avance de esta cámara es que nos permite grabar hasta una resolución en 4K 4.2.2 de 10 bits hasta 60 frames por segundo, lo que nos da una mayor profundidad de color. También permite la salida simultánea de 4K por HDMI y en la tarjeta SD. El diseño y controles de la Fujifilm X-T3 es muy familiar a modelos anteriores, pero añade el modo de alto rendimiento, voz y la salida para conectar los auriculares en la cámara. También podemos quitar la tapa de los conectores para mayor comodidad. Encendemos la cámara y en primer lugar pasaremos nuestro dial de ajuste a vídeo. El botón de disparo de cámara comienza y finaliza nuestra grabación. Aquí tenemos el conector de micrófono externo estándar mini jack, la salida para conectar los auriculares, la salida de conexión USB con la que incluso podemos cargar la batería de cámara con un powerbank externo y la salida de conexión HDMI. En la otra parte tenemos el conector para el control remoto y las ranuras para las tarjetas SD. Para esta cámara al tener una mayor capacidad de captación es muy aconsejable utilizar tarjetas SD de rápido almacenamiento y más capacidad. Aquí tenemos el control de la sensibilidad ampliada con el nuevo sensor, con un rango que en vídeo comienza desde 160 ISO, el control de la velocidad del obturador y en la parte frontal el control de enfoque según nos interese, manual, automático continuo o automático simple. Podemos añadir el grip para ganar tiempo de grabación con dos baterías extras. La gran ventaja de la Fujifilm X-T3, gracias al nuevo sensor, es su capacidad de grabar con mucha menos compresión de información a 10 bits y hasta 400 megabytes. En el menú de la cámara, en el icono del vídeo, encontramos los valores de resolución DCI, 4K, Full HD y HD que podemos visualizar directamente en nuestra cámara, fotogramas por segundo y la velocidad de información de grabación en megabits. En los controles podemos configurar por ejemplo una máxima resolución de grabación en DCI con los diferentes frame rates en un códec H.265.420 a 10 bits, lo que nos permite una mayor profundidad en las gradaciones de color. En el siguiente menú podemos elegir el code de compresión H.265 o H.264. El siguiente menú nos muestra la compresión del vídeo. Algo nuevo también que añade la cámara Fujifilm X-T3. Podemos elegir entre grabación LOCK GOP o ALL INTRA. Generalmente elegiríamos ALL INTRA, ya que recoge todos los frames en la grabación. El siguiente parámetro que podemos ver es la grabación a alta velocidad. Podemos grabar en resolución Full HD a 120 frames por segundo o 100 frames por segundo. La cámara automáticamente nos variará la velocidad a 100 o 120. Todos los archivos tendrán una resolución de salida Full HD. No olvides desactivar esta opción al terminar de grabar algún clip. Principalmente para el rango dinámico y según estemos pensando en una postproducción posterior de color o no, tenemos muchas opciones a elegir. Desde el perfil específico de Fujifilm Eterna, con una gradación muy suave en tonos y muchas simulaciones de película según nuestro gusto. La cámara Fujifilm X-T3 incorpora una función extra en blanco y negro que permite calibrar aún más su aspecto final de más cálido a más frío. Podemos elegir en otro menú el perfil de más rango dinámico F-Log para un etalonaje posterior, variando incluso como queramos entre la salida por HDMI o SD interna. No hay que olvidar que con las actualizaciones de firmware podemos ampliar más las funciones de vídeo. En nuestro menú disponemos de varias opciones para calibrar nuestro balance de blancos. Principalmente elegiríamos entre estas opciones. Modo automático, un balance que nos puede descompensar la grabación, ya que podría cambiar automáticamente los colores de una misma escena. Personalizados, en el que elegiríamos con la realización de una fotografía el balance que queramos. El balance con grados Kelvin, uno de los más apropiados en vídeo, en el que podemos variar la temperatura manualmente de los grados. Otro balance adecuado, sobre todo en exterior, para tener una grabación homogénea sería el de luz de día. Generalmente, en vídeo, para escenas más o menos controladas, siempre utilizaremos el enfoque manual, con la ayuda del reconocimiento por color, para garantizar una buena grabación. La cámara Fujifilm X-T3 incorpora también una mayor sensibilidad de enfoque automático a la hora de grabar. algo muy útil en la realización de entrevistas o sujetos en movimiento. Podemos incluso variar en nuestro menú esa velocidad de seguimiento. Pero sobre todo, una excelente incorporación es el enfoque automático por detección facial. La cámara reconocerá automáticamente el seguimiento de enfoque a la persona que deseemos. Otra interesante y útil incorporación de esta cámara es el ajuste Zebra, que nos permite visualizar directamente si estamos exponiendo bien sobre nuestra imagen. A la hora de grabar, es igualmente importante tener una buena captación de sonido. Es aconsejable utilizar, dentro de los ajustes de audio, los niveles de micrófono tanto externo como interno, de modo manual. De esta manera, la cámara entenderá que no debe hacer automatismos para captar el sonido y será más homogéneo. Podemos elegir manual y ajustarlo a cero, y luego veremos según las necesidades de lo que grabemos, sí tendremos que variar. La Fujifilm X-T3 cuenta con un micrófono externo muy mejorado. Como hemos visto en vídeos anteriores, en el menú podemos configurar de una manera más personal nuestra cámara. Iríamos a configuración, configuración pantalla, ajustes personales. Podemos incluir, por ejemplo, guía de encuadre, nivel electrónico, cuadro de enfoque, visualización del histograma, o diferentes parámetros que nos puedan ayudar a ser más intuitivos en la grabación. El gran avance que podemos encontrar en la Fujifilm X-T3 es su capacidad de rendimiento a la hora de grabar gracias al nuevo sensor. Tenemos una profundidad de color de 10 bits. También la capacidad del enfoque automático, el rendimiento de la sensibilidad y la posibilidad de grabar en tarjeta SD y un grabador externo simultáneamente. Esto es todo en este tutorial. Os dejo con algunas imágenes realizadas con este equipo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visualizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!